Vive con fe, Semana Santa en Huancabelica, del 18 al 27 de marzo Acompaña las posiciones nocturnas de las efiges más imponentes Participa en el viacrucis más alto del mundo Sabore la gastronomía típica Participa en el concurso de mantos artesanales La adrenalina del camarotaje La destreza del cuchuchal Carrera de caballos Ciclismo de alta montaña, entre otros Semana Santa en Huancabelica Ven con tu familia, te esperamos Comisión Multisectorial, Semana Santa